Me preguntan cómo le hago para que se me vea si la toman en las fotos. Pues nada más te paras un poquito de ladito, te vuelves tu pierna así que no se nada, te giras, agarras tus llaves y te vas a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.